Ecuación de primer grado. La X que está negativa la pasamos positiva a este lado y el 2 positivo lo pasamos negativo al otro lado. Una X más una X son dos X. Cuatro y me quitan dos son dos. El 2 está multiplicando la X, lo paso dividiendo. Dos dentro de dos es una. Y eso es todo. De nada.